La primera orden ejecutiva que firmó el gobernador está dirigida a instruir a las dependencias de gobierno a adquirir preferiblemente los productos agrícolas que se cosechan en las fincas del país, aumentando así de un 25 a un 38% los alimentos de Puerto Rico que se sirven en los comedores escolares. La orden ejecutiva también tiene el propósito de incentivar económicamente a productores de frutas, hortalizas y vegetales para maximizar la cosecha y crear nuevos empleos. Y así como este, muy pronto anunciaremos cuatro proyectos adicionales donde generaremos alrededor de 100 empleos directos en agricultura de ambiente controlado. El gobernador firmó una segunda orden ejecutiva declarando en estado de emergencia a los sectores criaderos de ganado vacuno y pequeños rumiantes a raíz de la sequía que ha provocado escasez de alimentos, afectando a más de mil cabezas de ganado. Para eso, el gobierno identificó 600 mil dólares del Fondo de Emergencia Fiscal. En términos de la producción de ganado de carne, hemos identificado con datos del sistema meteorológico que la zona más afectada es la zona sur de Puerto Rico, en una línea imaginaria desde Mayagüez hasta Humacao, se estarían cubriendo todos estos pueblos. ¿Cómo se ha afectado la empresa de ganado de carne? Con la escasez de pastos para alimentar el ganado. De otra parte, la Secretaría de Agricultura adelantó que ha identificado 900 mil dólares para comprar el excedente de leche a los ganaderos que no están vendiendo el producto a las empresas locales, debido a que el mercado está saturado. En ese sentido, el gobierno está intentando comenzar a exportar la leche para evitar que se continúe decomisando por parte de la industria. Para Noticias Locales, Luis Ortiz y Ginette López.